Hoy es viernes 27 de septiembre, les presenta Blanca Vires y bienvenidos a TVUES Noticias, donde te mantienes informado de los acontecimientos más relevantes de la Universidad de El Salvador. A continuación, los titulares. Desarrollan primer simposio de posgrado en AUES. Instituto Conjucio de la Universidad de El Salvador celebra 5 años de fundación. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas realiza simposio marino-costero. Entregan premios de literatura UES 2023. Esta y otras informaciones puedes verlas acá en TVUES Noticias. La Universidad de El Salvador reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la lectura como herramienta de transformación social. En este contexto, se llevó a cabo la entrega de los Premios de Literatura UES 2023. Un evento que celebra el talento de los escritores nacionales y destaca la importancia de la literatura en construcción de una sociedad más educada y consciente. Una exhibición dedicada a los testimonios de migrantes retornados y sus familias, denominada Recuerdos de un viaje, fue organizada por la Unidad de Proyección Social en coordinación con el Instituto Salvadoreño del Migrante. El evento puso en manifiesto la vivencia de aquellos que han enfrentado el proceso migratorio y su retorno al país, destacando la importancia de escuchar y entender sus historias. Durante la exhibición se abordaron temas claves relacionados con el ciclo migratorio, la gobernanza migratoria y los principales compromisos que el país ha asumido en esta materia. El objetivo central fue ofrecer una mirada profunda y desarrollada sobre los desafíos y oportunidades que presenta la migración en El Salvador, así como promover un mejor entendimiento de las políticas y compromisos necesarios para una migración más ordenada y segura. Cinco años han transcurrido desde la fundación del Instituto Confucio en la Universidad de El Salvador, que es un puente de cooperación cultural y académica entre China y El Salvador. En la ceremonia se contó con la participación de la vicerrectora académica, doctora Evelyn Farfán, el viceministro de Educación de la República Popular China, doctor Shane Ye, y el vicerrector de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste de China, señor Daibu. Desde su llegada a El Salvador en octubre de 2019, el Instituto Confucio ha impulsado un curso de chino mandarín y muy pronto será la única instancia regional que brindará la acreditación del manejo y dominio de dicho idioma a través de las pruebas HSK y HSKK. Asimismo, se imparten cursos de artes marciales chinas y de la cultura china. Desde su fundación, más de 3.000 estudiantes han participado de los cursos del instituto. En este evento también estuvo presente el embajador de la República Popular China y el vicerrector administrativo maestro Roger Arias junto a estudiantes del Instituto Confucio. La Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas organizó el primer simposio costero marino de El Salvador. El evento reunió a más de 200 estudiantes de la carrera de Biología. Biología marina, ciencias agronómicas, entre otras de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Con el objetivo de construir un futuro con océanos sostenibles, es crucial fomentar el empoderamiento y la formación de profesionales en biología. El simposio se llevó a cabo del 23 al 25 de septiembre y contó con diversas actividades como ponencias, talleres, presentaciones de investigaciones y proyección de documentales. Entre las temáticas que se trataron se incluyeron experiencias comunitarias en procesos restaurativos en Navarra de Santiago, impactos costeros por estresores ambientales, auditoría de plásticos, diseño de monitoreos en ecosistemas marinos y la importancia de un sistema de alerta temprana para amenazas naturales, entre otros. Con la finalidad de impulsar la investigación científica a través de los programas de posgrados y generar soluciones a los problemas de país, se inauguró el Simposio de Posgrado Desarrollo Académico y Científico de la Universidad de El Salvador. Además, se continuó articulando el trabajo de las unidades de posgrados de todas las facultades de la UES. Este espacio sirvió para dar a conocer las investigaciones realizadas por profesionales graduados de los posgrados, además de mostrar la oferta académica en maestrías, doctorados, especialidades médicas y postdoctorados. Este simposio se desarrolló en cuatro jornadas donde participaron las 12 facultades de la universidad. En el marco del quinto aniversario de fundación de nuestro Instituto Confucio, autoridades universitarias recibieron la visita del viceministro de Educación de la República Popular China, doctor Chen Ye. Esta reunión abrió la posibilidad de expandir la oferta académica y enriquecer los programas, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes que buscan avanzar en sus conocimientos y habilidades. Una de esas posibilidades es el apoyo del gobierno de China en el fortalecimiento de las carreras a distancia y en línea. Asimismo, se recibió la visita de una delegación de la Universidad de Ciencia y Tecnología del suroeste de China. En ese encuentro estuvieron presentes algunos integrantes del Consejo Directivo del ICUS y funcionarios de esta institución.